¡Tarán! ¡Me muero! ¡Miren esta belleza! Hola, hola, queridos amigos. Les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy, como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Alejandra Baigorria no pudo evitar conmoverse al recibir un inesperado regalo que recreaba su pedida de mano. En Filipinas, donde Seth Palau decidió sorprenderla al borde de la playa, a través de sus historias de Instagram, la combatiente histórica sorprendió al mostrar un presente que le había entregado una amiga, el cual consistía en una torta de dos pisos, que mostraba a Alejandra y Seth versión muñecos, luciendo la misma prenda tal cual vistieron en la pedida de mano, además, los muñecos. De la torta estaban en la misma posición como en el video del compromiso, Zayda arrodillado sosteniendo el anillo y Alejandra mirando a su novio sorprendido. Alejandra Baigorria se conmovió con este regalo, al igual que Zay Palau, quienes agradecieron por este tremendo gesto que dejó al borde del llanto a la competidora de Esto es Guerra. Chicas, prepárense para lo que van a ver, pero prepárense para lo que van a ver, ¿ok? Miren. ¡Tarán! ¡Me muero! Miren esta belleza. Miren esta belleza. Es la pedida recreada en una torta. Es que literal, miren los detalles, por favor. La pulserita del pie de Zayt. Las perlitas de Zayt. Los lentes. Mis lentes eran tal cual. La visera, el bikini, exactamente igual. No, es que miren el coco. No, el anillo. Todo, demasiado perfecto. Y siempre ingriéndome con esos detalles. Mi vero, insuperable ella. Amén. Amor, ¿qué te pareció? Espectacular. Chapitas. Pero, ¿tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima. Miren este otro detallazo. Esta tortita hermosa, minimalista. Me encanta. Que además tiene un sabor. Que ya estoy comiendo el Frosty. Que es espectacular. Que dice Engage. Y tiene mis iniciales con la de Zayt. De Marita Bella. Que es unas cosas hermosas.